En primer lugar, poner en valor la importancia, puesto que la situación ha cambiado y los jóvenes, su comportamiento, sus hábitos también, la importancia de poner en marcha un diagnóstico, una evaluación de cuál es la realidad de los jóvenes actualmente en el municipio, después de casi dos años de pandemia. Cuál es su comportamiento, cuáles son sus necesidades y qué decisiones tiene que tomar el Gobierno para resolver muchas de esas cuestiones. Y por eso, desde la Concejalía de Juventud, se va a encargar en las próximas semanas un estudio a la Universidad de Murcia, al Departamento Sociológico de la Universidad de Murcia, que se va a desarrollar durante los próximos diez meses para analizar cuál es ese comportamiento, esa realidad de los jóvenes, analizarla en este contexto y tomar nuevas decisiones. La oferta, en estos momentos, se sigue desarrollando. Hay una amplia oferta de ocio, de cultura, de deporte en el municipio de Cartagena. Eso no significa que podamos reforzarla, mejorarla, ampliarla y estamos abiertos, por supuesto, desde el Gobierno a hacerlo. Por ejemplo, con dos hitos que se van a celebrar este año. Recuerden que tenemos Cartagena Ciudad Universitaria, que lo organiza la Universidad Politécnica de Cartagena y el Ayuntamiento va a colaborar en el desarrollo de todas las actividades durante este año 2022. Y también Cartagena Ciudad Europea del Deporte. Con lo cual, hay dos hitos que también se van a desarrollar y que van a formar parte de esos eventos y programación también específica para los jóvenes. Que el consumo de alcohol en los jóvenes y en la vía pública está terminantemente prohibido. Hay una ley orgánica que lo regula y hay ordenanzas que lo sancionan. Está terminantemente prohibido. Con lo cual, no podemos seguir siempre poniendo el foco en una realidad, en una práctica que hay quien quiere normalizar, pero que el Gobierno no la va a normalizar. Porque no está permitido. Es una buena medida para que ellos conozcan nuestra opinión, porque también es muy importante para tanto el comercio y el ocio en la ciudad. Y además que incentivamos a que se muevan más universitarios, que sea también reclamo para más ingenieros y tener una mejor vida de ocio y disfruta aquí en Cartagena. Sí, vamos a proponerle a la hostelería local el poder trabajar en productos gastronómicos específicos dirigidos a los jóvenes. Ya lo saben, lo hemos hablado con el presidente de OSTECAR y también lo vamos a hacer extensible a otros empresarios de la hostelería locales para llegar a todo el municipio. En definitiva, no solamente para el centro, para el casco histórico, sino también para el resto del municipio, con la intención de diseñar productos específicos para los jóvenes que permitan esa variedad en el tiempo de ocio y sean productos asequibles para ellos, para su bolsillo y también que se ajusten a los horarios, a los días en los que la gente joven suele salir y suele consumir. Está muy bien porque creo que los puntos que tiene para el Pacto por la Noche en corto plazo y a largo plazo creo que puede venir muy bien para no paliar porque la noche o el ocio saludable nocturno creo que, como han dicho, no se puede erradicar. Pero sí que podemos dar a los jóvenes y a las jóvenes alternativas que puedan, si no paliar, pues bueno, pues erradicar en la medida de lo posible a un ocio más saludable. Y que, bueno, creo que todos podemos aportar muchísimas propuestas y que espero que de aquí salgan bastantes logros y bastantes propuestas y alternativas para ellos. ¡Gracias!